Hola, hola, muy buenas tardes, soy Selena Chanta y en ausencia de Milena Mayorga me encuentro acá en Milena tu amiga, un bonito programa, muy interesante, donde todos hemos sido parte de él, alguna vez ya, donde dan consejos muy interesantes, pero más que los consejos, es aprender, que nosotras podamos ubicarnos en los diferentes temas de la vida, hablo como madres, como padres, como hijos, como hermanos, las abuelitas, los maestros en el colegio, todos siempre estamos aprendiendo de estos temas tan interesantes. Y el tema de esta tarde no es la excepción, así que yo lo invito desde ya, que se relaje a las 4 y 20 de la tarde, usted a lo mejor está con un café, que delicia, buen provecho, bendiciones para todos y vamos a comenzar porque este tema, como les decía, está bastante interesante, si tiene una libreta, póngase las pilas señora, anótelo porque de verdad que si usted quiere un matrimonio feliz, este tema le va a ayudar muchísimo. El tema, causas de un matrimonio sin sexo. Es normal que para las parejas, por ejemplo, que están casadas, la cantidad de sexo disminuya y no se compare a lo que vivían, por ejemplo, en el principio de la relación donde todo es paz y amor. El estrés, por ejemplo, en los niños, las múltiples ocupaciones, etc, etc, dejan menos tiempo, por ejemplo, a las personas para poder intimar con sus parejas. Sin embargo, ponga mucha atención, esto es importante, la falta de sexo en una relación es un indicador de que algo anda mal. Ocupados, por ejemplo, cuando el sexo se ha ido de una relación íntima, este es un problema para que ambos tengan que resolver, es un tema que se debe de hablar, sentarse, más si hay muchos años ya en la relación, hay que poner mucha atención con eso. Quiero presentar a mis invitados, primero a las damas, ella es Lucy de Arauz, de Matrimonios de Éxito, bienvenida, un placer tenerla por acá, y también acompañada de su esposo, Aníbal Arauz, también de Matrimonios de Éxito, bienvenido. Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí, de verdad, nos agrada bastante estar compartiendo. Interesante tema, y sobre todo lo que yo les mencionaba, que es algo que debe de preocuparnos, pero más que preocuparnos, ponernos a trabajar en ello, ¿verdad? Bueno, también está con nosotros el licenciado Romeo Gustavo Cuellar, terapeuta sexual y psicólogo, bienvenido. Gracias por la invitación, un placer estar acá nuevamente. Muchísimas gracias, y también, pues también de la casa, doctor Roberto Lizama, sexólogo, bienvenido, ¿cómo está? Bien, gracias, encantado de estar acá. Un placer, bueno, vamos a comenzar con este tema, la falta de intimidad en la relación es tan importante, lo platicábamos, llega la frustración, llega la depresión, los problemas con los hijos, se habla incluso de la palabra divorcio, pero ¿esto se puede platicar antes? Sí, precisamente, fíjate de qué importante lo que dijiste hace un momento, que toda relación inicial, ya sea en matrimonio o de unión libre, pues el inicio es tan impactante en cuanto a que uno de los eventos primarios es el sexo, pero sin embargo, más adelante se van creando otros intereses, las mismas ocupaciones, las mismas responsabilidades y otras situaciones mismas, luego vienen los hijos, es decir, se dan a partir del inicio, todo marcha bien, pero llega un momento que empiezan ciertas fracturas en la relación, como en toda relación existente, siempre van a haber discusiones y desacuerdos, porque si no, no es una buena relación, es decir, pero esto hay que verlo diferente en cuanto a que si es recurrente, las discordias, los desacuerdos, los pleitos y todo eso, semanalmente o frecuentemente, ahí andamos mal, ahora, cuando estoy hablando de que si van a haber diferencias, van a haber discusiones y otras cosas, cada tres meses es normal, pues, que hayan desacuerdos, ahora, en cuanto a lo sexual, y como muy bien se ha dicho el tema, cuando ya empieza a minimizar esos encuentros sexuales que pueden llevar a una ruptura, sí, se puede llevar, por supuesto, pero para que llegue a eso, tiene que pasar, llámese un calvario, llámese una serie de situaciones, donde en muchos casos buscan ayuda, buscan consejería, o si no lo han buscado, tienen que buscarlo, en grupos de apoyo, en la iglesia, terapeutas, familia, es decir, en varias áreas cercanas a ellos, o si no son cercanas, tienen que buscarlo, tienen que acudir, para que no se dé lo que tú acabas de mencionar, ¿verdad? Por supuesto, y es que lo platicábamos antes de entrar al aire, y si bien es cierto, cuando se contrae un matrimonio, se vuelve una sola persona, ¿verdad? Se habla del yugo, y el yugo precisamente es eso, de alar, de estar ahí, de estar conectados, entonces, cuando uno toma la decisión de casarse con una persona, debe de observar ciertas cosas, como por ejemplo, cómo es con la familia, cómo es con los hijos, cómo es con los primos y demás, rara vez se habla de este tema, sobre todo porque en el noviazgo no debe de existir el sexo, porque esto debe de ser hasta cuando estemos en el matrimonio, entonces, como mujeres, ¿cómo debemos nosotros empezar a trabajar, a empezar a tener una comunicación bien, pero sobre todo a una construcción para llegar a este matrimonio? Principalmente, yo creo que eso es parte de un blindaje, ¿verdad? Para nuestro matrimonio, el hecho de que no lo tomemos como un arma, el hecho de sacar como en parte de nuestro enojo, poner bloqueos al esposo, y lo platicábamos, que es lo primero que hacemos, decirle, no mirando a dormirte afuera, o yo estoy molesta, o me duele la cabeza, no quiero platicar, y lo que hacemos nosotros con eso es como que abrirle puertas al esposo y mejor vete a la calle, ¿no? Así es. Exacto, lo que sucede es que a veces esto se toma como un castigo, ¿verdad? Y se va poniendo, precisamente, lo que dice mi esposa, esa barrera en la que el matrimonio comienza a sufrir. Nosotros hemos tenido, de hecho, varias consejerías en las que nos han hablado acerca de esto, de que el matrimonio ha caído en una crisis debido a que la vida sexual de ellos ha minimizado a tal grado de que ya cada quien duerme hasta en cuartos diferentes, y, pues, nos han planteado las situaciones. La verdad, son diversas. Incluso, en algunos casos nos han dicho, mire, yo tengo un hijo o una hija que ya tiene siete, ocho, nueve años, duerme en medio de nosotros, y no podemos nosotros tener vida íntima, porque ella está ahí durmiendo, y mi esposa, en este caso nos decían, mi esposa me dice, pues, pobrecita la niña, pero lo lamento, tenés que ir a dormir al sillón. Nos decía el esposo, ese sillón hasta ya lo tengo deforme, porque ya tengo años de dormir ahí, y realmente mi relación se está deteriorando. Claro, pero eso es importante, y usted lo enfatizaba, y yo lo repito, muchas veces, como pareja, exacto, lo mandamos fuera del cuarto, y eso le da apertura, y hablando en términos cristianos, a que el enemigo entre en nuestro hogar, y entonces ya no solamente salga del cuarto, sino que también salga de la casa, y es ahí donde viene también la infidelidad. Algo que me parece muy interesante, y lo quiero abordar con usted, doctor Lizama, hablando del término, en el aspecto cuando se decide tener una relación sexual, cuando estamos con nuestra pareja, no es de ponernos de acuerdo con el esposo, o sea, decir, hoy vamos a tener relaciones, lunes, miércoles y viernes vamos a tener relaciones, sino más bien, esto es algo que se debe de dar de amor, pero también para que no haya una incomodidad, y comiencen a los, pero no quiero, pero me duele la cabeza, hoy no, mañana sí, ¿cómo se debe de platicar esto en pareja? ¿Cómo deben de ser los límites? Ok, lo que usted está mencionando es el condicionamiento hacia tener relaciones a razón de la contaminación de lo que correspondería ser el hecho matrimonial con las múltiples obligaciones, ese es un punto que necesariamente tiene que ser negociado, no el sexo, sino que las circunstancias tienen que ser negociadas para que los roles que cada uno va asumiendo, en la medida de la importancia que tienen con respecto al funcionamiento de la casa, no se dejen de cumplir. Pero también tenemos una circunstancia que nos afecta y es que en la pareja el ofrecer, permitir, solicitar sexo, también es una cuestión que denota control y dominio. Cuando nosotros tenemos entonces una pareja en la que la mercadería que se controla, la que se domina que se posee es el sexo, entonces tenemos un problema adicional porque la persona que tiene el poder no es la más sexualmente activa, sino que al contrario, es la que menos propone ser la que lo necesita. Si yo entro entonces a una competencia a que si no me lo da yo me la aguanto para que cuando ella si quiera yo le pueda decir, ajá, entonces mira cómo te va, entonces esto se vuelve una situación en la que quedamos engatillados. Si nosotros quedamos engatillados, entonces ni yo ni la otra persona van a poder tener lo que surge como una necesidad compartida de complacencia, que tiene muchos aspectos psicobiológicos y que además de todo eso brinda a la pareja el beneficio de gozar del privilegio a la intimidad. Eso es lo que nos preocupa, porque esto establece una especie de burbuja muy contaminada y mientras más veces jugamos ese juego, menos vemos hacia adentro y los que están adentro menos ven hacia afuera la forma de salir de este lío. Ok, interesante. Si es que la verdad es lo que decíamos, realmente si bien es cierto debe de ser algo de comunicación, pero no de estarlo agendando, por ejemplo, porque es algo natural. Sí, fíjate de que la comunicación, yo la dejaría, bueno, me limitaría a cuatro elementos o cuatro factores que pueden conducir a eso. El primero es cuando ya el amor deja de existir, porque hay que reconocerlo, se dan, se dan en muchas parejas. Luego viene lo que tú acabas de mencionar desde mi punto de vista, la comunicación, que se dan ciertas diferencias y por razones obvias en unos casos y otras no, es que se da esa desunión a través de la falta de comunicación. La tercera puedo mencionar que es el cansancio y es el espacio-tiempo que influye mucho ahora en la vida cotidiana. Y el cuarto elemento factor yo consideraría que son las enfermedades, que ahí vienen también los fármacos incluso prescritos, los recetados, que conducen a la persona a un bajo deseo sexual e incluso a los hombres, a algunos antidepresivos que lo conducen a una difusión eréctil. Entonces, partamos de ahí, que desde mi punto de vista, cuando ya el amor deja o empieza a desvanecerse, eso considero que es lo más catastrófico, lo más venenoso, lo más cancerígeno, porque ahí, te digo, la familia, la iglesia, los terapeutas, cualquiera que quiera ayudar, se nos pone un tanto difícil poder abordar y hacer ese nuevo acercamiento cuando directamente sus razones algunas veces las tiene y otras no. Entonces, se da eso. El segundo elemento que es el cansancio y prácticamente el espacio-tiempo, que a raíz de cuando ya hay hijos, cuando hay jornadas laborales, horas diferidas en cuanto a que la esposa trabaja a una hora, el esposo a otro, turnos diferentes, el cansancio que conlleva esto, y pues eso empieza a un alejamiento en el ámbito sexual. Ahora, hay que tomar en cuenta algo, de que dentro de lo que es el encuentro en toda pareja, lo importante no solo es el sexo, ¿verdad? Al principio, sí, al principio no nos engañemos, siempre es así, es cuando la pareja es la luna de miel y, ojo, no existe esa luna de miel eterna, ¿verdad? Siempre van a haber diferencias. Entonces, lo importante de esto es saber conducir a las diferencias desde el principio, no darles largas, porque si alguien lleva una relación, tenemos el caso de aquella pareja que tiene relaciones o encuentros sexuales una vez al mes, ya tiene que haber por qué. Ahora, si es consensuado aquel encuentro, pues habría que ver, pero cuando es manipulado, como acaba de decir el doctor acá, que hay un condicionamiento, ahí empecemos a poner en cuenta de que hasta puede ser cierta patología de parte de quien está haciendo la dominancia en esa forma. Claro, y me parece súper interesante también, y eso vamos a hablar al regresar de la pausa también, porque la falta de intimidad también ocasiona estos problemas, pero si nosotros también estamos atravesando diferentes etapas, debemos de estar consciente de esto, pero hay algo que se nos olvida, la relación sexual no es solamente como tal llegar al coito, sino que viene también lo importante, las palabras de amor, las caricias, qué guapo te ves, qué linda te ves, qué delicioso el perfume, qué bello te has peinado ahora, todo esto que abona, que también es importante y como pareja debemos de tenerlo bien, bien claro. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con este interesante tema, causas de un matrimonio sin sexo. Ya venimos. La tecnología 3D, ¿qué es esto? Bueno, nos permite que las prendas al lavarse no se dañen, que el desempeño sea mejor gracias al pulsador, lo cual genera un flujo multidireccional y nos da un lavado superior. Además, posee un sensor que determina automáticamente el nivel del agua de acuerdo al peso. Vamos a encender esta lavadora, la de 28, y por acá está el nivel del agua. Más acá, más adelante, está la perilla del nivel del agua. Y les encanta consentirse, cuidar bien su ropa y tener ellos el control de qué es lo que pasa en el hogar. Y si no tiene quien se lo regale, regalase usted solito. A mí siempre me encanta decirle esto, pero estas son las opciones que usted necesita. Causas de un matrimonio sin sexo es el tema. Hay quienes afirman que un matrimonio, por ejemplo, saludable debe tener relaciones sexuales, al menos, escuche bien, dos veces por semana. Hablamos con nuestros especialistas que si esto ocurría una vez al mes, ya habían problemas. Ahora también es importante lo que mencionábamos. Si esto no es en una pareja de jóvenes, alarma. Pero si ya pasa en una pareja de 30, 40 años de casados, también es importante que los especialistas dicen, esto es normal. Pero todo se da hablado. Las mujeres, por ejemplo, licenciada de Arauz, somos como más delicadas a veces. Los hombres entienden eso. Muchas veces estamos en nuestros famosos días, como dicen. O a veces simplemente fuimos al salón y no queremos despeinarnos. No lo sé, hay diferentes cosas que ellos deben de entenderlo. Pero aplica la sabiduría de mujer. ¿Cómo se lo explicamos eso a nuestro esposo, a nuestro marido? ¿Cómo lo hablamos? Hay cambios hormonales, ¿verdad? También que pueden hacer descender un poco la actividad sexual. Pueden también haber presiones de trabajo, problemas familiares. Hay muchas causas. Pero todo esto es un proceso que uno como pareja debe de llevar una excelente comunicación, que nos conozcamos y que sepamos que cuando decimos, fíjate, que es esto de una buena manera, explicamos que nuestra pareja sepa que no es un pretexto el que estamos poniendo, sino que verdaderamente estamos mal. Y a veces no es necesario ni hablar. Cuando existe una buena comunicación, a veces la pareja es la que dice, mira mi amor, descansa. Sí. ¿Verdad? Entonces no es necesario como que ni expresemos nosotros con nuestras palabras la necesidad de un espacio para nosotros mismos. Pero es que es ahí donde se llega entonces a conocer a la pareja. Exactamente. Y en este amor de pareja también es de apoyarla, es de apapacharla. No, y también debemos de tomar en cuenta también en el caso de cuando la frecuencia sexual baja, también puede estar relacionada a la insatisfacción de alguno de los dos. Y de hecho esto viene por la falta de una buena comunicación. Por ejemplo, nosotros hemos conocido parejas que dicen, uno de los dos, por supuesto, dice, yo esto, y sucede más en la mujer, yo el sexo para mí, yo no le encuentro la gracia. Porque nunca ha llegado a sentir más, más nada. Porque su esposo solo se interesa en satisfacerse, nada más él, y terminó. Y la mujer se queda esperando algo más. Entonces nosotros les recomendamos, mire, tienen que tener una comunicación tal de decir, mira, yo necesito sentir algo más que esto, y que eso no termine sin tener satisfacción ambos. Porque eso también tiene relación. Ahora, cuando nosotros abordamos también el tema religión, debemos de tener cuidado, porque si nosotros nos hemos casado es porque el don de continencia no lo tenemos. O sea, yo no lo tengo, mi esposa no lo tiene. Y sería un gran error que teniendo yo un don de continencia me case con mi esposa, porque la voy a hacer sufrir toda la vida. Ahora, la situación es cuando nosotros por situaciones religiosas, nosotros decimos, mira, hoy no vamos a tener relaciones sexuales por seis meses o un año. Y la otra persona se queda, bueno, pero yo necesito esto. O sea, es una necesidad. Entonces la Biblia también a nosotros nos dice, no, esto debe ser de común acuerdo, dicen Corintios. O sea, si no nos ponemos de acuerdo, por ejemplo en eso. O sea, mira, podemos entrar una semana, vamos a estar en oración, como sea, pero que sea algo hablado previamente, porque si no, igual viene a dañar. O sea, a veces las ideas religiosas también pueden dañar. Claro, y en esta parte muy interesante que usted tocó, habla de dañar. Escrito está también como a vaso más frágil. Entonces en esto debe de ser algo de acuerdo también, en no solo pensar la pareja de satisfacerse, sino también de decir, bueno, hacemos esto porque a los dos también nos agrada, porque los dos nos amamos y nos sentimos bien así. Exacto, y esa palabra es clave. La palabra agradar aquí es muy clave. La Biblia dice que nosotros los casados debemos de, en palabras salvadoreñas, rebuscarnos todos los días por agradar al cónyuge. Y fíjese que hablábamos con mi esposa acerca de la apariencia física, que normalmente se descuida ya durante el matrimonio. En el noviazgo no, pero en el matrimonio sí, y esto también afecta. No es lo mismo que yo llegue a abrazar a mi esposa después de una jornada de trabajo duro, donde ya sudado y todo, ¿verdad? Si no, bien bañadito y perfumado es diferente. El peinado, lo que ustedes hablaban, perfecto. En el caso de nosotras las mujeres, creo yo que viene un trabajito desde la mañana, quizás con detalles, con una rosa, con un mensajito. Y que ellos saben. Correcto, pero preparar. No funcionamos igual, la verdad no funcionamos, los psicólogos conocen, no funcionamos igual. Nosotros el estímulo es inmediato, ¿verdad? O como dice mi esposa, automático. Pero en el caso de la mujer, no tenemos los hombres que esperar. Y la falta de conocimiento entre el hombre y la mujer lleva también a estas dificultades. Sí, el proceso sexual está asociado directamente, como lo dice, a lo que es el área emocional y el área mental. Ahora, cuando estamos hablando de los que hay diferencias o que hay alargamientos o que ahora sí apetece una de las partes y la otra no, hay que hablar también de la iniciación sexual. Es decir, de sus inicios a su temprana edad, en su adolescencia, cómo se vio el sexo. Porque se presentan algunas situaciones frustrantes, ya luego de los 20 años, por el mismo hecho de que se han crecido en un ambiente con una rigidez de no hablar del sexo. Es más, hay una... que inducen a una aberración, a una diforia sexual por el hecho de la mención que se ha hecho en esos años de formación de lo que es el sexo, cómo lo ven los padres. Entonces, ¿qué es lo que pasa si una de las dos partes viene con esa mentalidad y el otro no? A partir de ahí empiezan las diferencias, ¿sí? Pero es que no, pero es que yo me acostumbré, yo oí, yo vi, yo esto, lo otro, y no quiere ceder. Y ahí creo que tenemos que dar una apertura como para que superar este tipo de situaciones. Y la situación es que ni siquiera se puede tocar el tema. Correcto. ¿Verdad? Entre esposos, cuando ya sea uno o el otro, es el que en su casa no se permitía hablar ni siquiera de este tema, ni mencionar tan siquiera la palabra, como que era un tabú, precisamente. Cuando llega el matrimonio y quiere, mira, queremos hablar de la parte sexual, no, no, mira, o sea, esas cosas no se platican. Entonces, daña el matrimonio, como no tiene idea. Y a veces nosotros creemos que el sexo solamente, no, el sexo es parte del matrimonio. No, es fundamental en el matrimonio. Yo le estaba comentando a su esposa de que estaba viendo el día lunes, hacían un estudio de esto acerca del sexo y como pareja. Y en el primer lugar, y ella lo graficaba con una pizarra, y en el primer lugar aparecía esto, o sea, el sexo en pareja. En tercer punto estaba la parte intelectual, también estaba la parte emocional, que es muy importante que lo que le dije que veníamos después de la pausa, ya lo vamos a abordar con el doctor Lizama, pero sí, esto es básico, fundamental. Sí, de tal manera que... No hay un acuerdo, esto debe de ser así. De tal manera que cuando se celebra una boda civil, nosotros debemos de saber que lo que... ¿Cómo se le llama esto? Se casan, sí, es un acto, se firma y todo lo demás. Que se consuma el matrimonio. Pero, exacto, cuando se va a consumar realmente el matrimonio, es en esa unión. Si no existe, entonces no se ha consumado el matrimonio. Y también en la iglesia católica, cuando se hace la boda religiosa, y le dan las charlas prematrimoniales, le dicen que la noche de la boda debe de consumarse a través de la relación sexual. Si no, no existió realmente el matrimonio. O sea, es realmente muy importante. Sí, retomando la encuesta, hay que ver la tasa de muestra que... Es decir, la muestra en sí de población que se pudo haber tomado. Porque hablamos ya de rangos de edad. Si alguien está entre los 18 o 25 años, podría ser que caiga en esa figura. Pero ya va difiriendo con los de 40, 50, 50, 60. Sí, que ya son otros intereses. Ya, pues, el sexo lo ven de una manera. No a un lado, pero sí la convivencia hace prevalecer más con la pareja. Más que el sexo. Perfecto. Voy a interrumpirlos. Tenemos una llamada con David Palacios. Estamos hablando en el tema causas de un matrimonio sin sexo. David, ¿está el teléfono? Hola. Hola, muchas gracias por la oportunidad. Yo les quería exponer un poco mi problema. Aprovechando el tema que están tocando esta tarde. Y pues yo tengo ya un matrimonio de aproximadamente 8 años. Con el cual, en el pasar del tiempo, hemos llegado ya a este distanciamiento en lo que es el sexo. Con mi pareja tenemos el problema que ambos trabajamos. Ya tenemos un par de hijos. Entonces, por aquello de los horarios laborales, el cansancio de ambos, las ocupaciones o el ayudar a estar pendiente de los niños. Nos hace, pues, solo llegar a la cama y buenas noches y ya solo esperar el amanecer. Entonces, a veces, por más que yo intento seducir a mi esposa para poder llegar al acto, no se puede. De ella me pone que está cansada, que se siente estresada, que mañana. Entonces, no sé qué solución tomar. Me veo desesperado. Y he llegado al punto de que he tenido que buscar en internet imágenes y videos para tratar de buscar esa autosatisfacción. Lo cual no me hace sentir muy orgulloso, pero es tanta la necesidad de poder estar con mi pareja, con mi señora. Quizás sí como estábamos antes. Quisiera que me ayudaran a buscar una solución, qué es lo que puedo hacer. Y les agradezco de antemano por su ayuda. Perfecto, David. Muchísimas gracias a usted por la confianza. Y, bueno, hay muchos puntos que de verdad son importantes acá. Sobre todo, se nota que él ama a su pareja. ¿Por qué? Porque no ha acudido a una infidelidad. Como humano, como ser humano, abre su corazón y dice, mire, me he tenido que auxiliar de pornografía para poder, entonces, yo, de repente, satisfacerme y estar feliz. Pero, entra la pregunta, doctor Lizama. Cuando uno se casa, se casa enamorado, porque así debe de ser. Se casa enamorado sabiendo si ha tomado esta decisión de decir, quiero amar, quiero honrar para toda la vida a esta persona. Entonces, si bien es cierto, hay muchos problemas, como decía, que los niños, que la escuela, que el trabajo, que me siento mal, esto y el otro. Pero, el amor a esa persona, creo yo que no se pierde. El que me encante a esa persona, el que aprecie a esa persona, el que disfrute a esa persona, creo yo que es algo que no se pierde así por así. Sí, entonces, mi pregunta básica es, ¿realmente esta persona se casó con amor? ¿Ama a esta persona para que se niegue a estar con él? Pues, veamos. Pasan los años y pasan los años. Una cosa nos queda clara, que de él existe un sentimiento de melancolía hacia la experiencia erótica que él solía tener, y que a rebeldía está buscando otras alternativas, pero lo que les falta es el elemento que inicialmente lo llevó a conjugarse, que es el juego. Claro. Cuando nosotros tenemos una relación íntima, además de la expresión sexual, el privilegio a la corporalidad y la expresión de la comunicación íntima, está el elemento del juego. Si yo estoy cansado, pero me debo otro poquito más al juego en el que me mima mi pareja, en que mi pareja se entona conmigo por lo que me fue mal, y me consuela, y en el consuelo comienza a juguetear con mi cuerpo, y en el juguetear con mi cuerpo, entonces, me evoca una sensación A de ternura, B de placer, C de deseo, y D de ganas. Claro. Entonces, si me voy a dormir más cansado, pues qué rico me voy a dormir. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la conformación de un rol, y el sostenimiento de ese rol a través de distintos tipos de escenarios. Cuando nosotros nos desvestimos, y nos desvestimos desde el corazón para allá, a quedarnos en cueros, no nos quedamos en cueros de la piel, nos quedamos en cueros del alma. Eso significa, entonces, que la pareja que utiliza o que se reconforta y que se recarga sobre el erotismo, sobre eso juega, consuela, apaña, apapacha, y eso evoca, apasiona. Pero, lo voy a interrumpir, y es por eso le digo, cuando, si nos morimos por sobarle los cachititos, que el cabello, que lindo, que esto y el otro, es porque hay un afecto, o sea, hay un amor, usted ama a su pareja. Exactamente. Incluso, cuando lo ideal es que nos quedemos desnudos y que no haya ninguna pena si al final es su esposo, es su esposa, y hasta puede ahí usar sus armas como mujer, como esposo, de reenamorarlo. Un camineo por aquí, una gachadita por allá, es su esposo, es su esposa, y están con esa cobertura. A mí me parece que esta relación ha caído en una trampa que destruye la vida matrimonial, se llama rutina. Y cuando se cae en la rutina, a veces nosotros, incluso en la misma vida sexual, nosotros vamos al grano, simplemente a buscar lo que queremos. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros en lugar de hacer eso, no, o sea, sí, tal vez insinuar la intención a lo mejor, a lo mejor, pero no siempre hay que hacerlo. Si no llegar y decirle, mi amor, te voy a dar un masaje, venite, o sea, sé que estás cansada, a lo mejor la esposa va a decir, ah, ya sé lo que éste quiere. Pero no necesariamente, solo te voy a hacer masajito y te dormís tranquila, relajate. Entonces, sí me explico, el contacto físico es muy importante y a veces nosotros creemos o reducimos el contacto físico únicamente al sexo, nada más. Sí, quisiera reforzar, el caso es de que como, hay que reconocer que cada escenario es diferente. Hay horas laborales de 12, 14, 16 horas e incluso para las, principalmente para las mujeres que andan por ese rango. Es decir, no solo las 8 o 10 horas que trabajaron, sí, desde que se levantan, sí. Entonces, aquí cae también la figura en aquellos que dicen que no están de acuerdo con que sea programada un encuentro sexual y que tiene que ser espontáneo. Sin embargo, en este caso específico tiene que ser programado, sí. ¿Cómo así? Ponerse de acuerdo que el viernes o sábado, por decir algo, va a ser ese encuentro. ¿Cómo así? Ya una pre-programación para esto. Ahora, que la seducción es tan importante, claro que sí. Ahora, él dice 8 años, sí. No sabemos si la fractura viene desde 3 años atrás, sí. O si se dio hace 6 meses, no sabemos. Lo importante de esto es que él vaya en la búsqueda hacia ella con aquel vínculo afectivo emocional, haciendo a un lado el coito. Es decir, el encuentro sexual. A partir de ahí va a dar una apertura hacia ella, lo que usted acaba de decir muy bien, de que ya va creyendo ella que la búsqueda es única y exclusivamente para eso. Entonces, hay que hacer un jugueteo de tal manera que no solo, bueno, en otras palabras lo voy a decir yo, nosotros somos de una tecla, ¿verdad? Y las mujeres son de varias teclas. Entonces, eso implica de que la seducción en sí erótica tiene que darse por diferentes áreas secundarias y terciarias corporales. Por supuesto. Para que él se logre y tenga éxito. Vamos a revisar nuestra página en la fanpage de Facebook al regresar porque también hay comentarios y también usted debe de observar, de ponerse de acuerdo con su pareja y qué bueno es cuando él le diga, mira mi amor, vamos a ir a hablar con los especialistas. Ya le voy a preguntar al doctor Lizama, por ejemplo, si han llegado ahí a la fuerza, si salen con buenos resultados, si es sano o no es sano que vayan, que yo creería que sí, que vayan a pedir una opinión también. Eso va a ser después de la pausa y como dije, venimos con los comentarios también. Ya venimos. Milena tu amiga, ahí la está observando usted en pantalla, denle like si aún no lo tiene, si ya está en Milena tu amiga. Pues manténgase pendiente de todos los comentarios, los temas y sea parte usted de todo este contenido. Hay comentarios, muchos comentarios en este tema. Y el primero es de Sander Portillo Enfermero. Y la pregunta es, ¿a qué factores atribuyes que un matrimonio no tenga sexo? Sander dice, ansiedad, estrés, etc. José Escobar dice, lo mismo, everyday sexo, misma mujer, dice. René Edgardo Aquino dice, mujer frígida o hombre no eréctil. Carmencita Flores dice, quizás porque están juntos por costumbre y ya no se atraen como tanto para tener sexo. Vanessa Milk dice, por falta de comunicación que hay en la pareja, creo que es la pieza fundamental para cualquier relación que hay en la pareja. Jessica Orellana dice, muchas veces puede darse que la cantidad de años que hace que están juntos sea lo que lleva a que el sexo sea aburrido. Y más si no son personas creativas a la hora de pensar en todo lo que se puede hacer con el otro. Se da más que nada cuando hay afecto, pero no hay complicidad en general. En general esa situación dice, se sostiene en parejas que tienen hijos y no se quieren separar por ello. Pero obviamente habría que ver por qué no tienen sexo. Si es porque los dos no quieren o porque uno de los miembros no lo desea. Es difícil, dice que el hombre no quiera, ya que para ello en general es una necesidad imperante. Mientras que para la mujer es un placer exquisito. En general es la mujer la que tiene bajo deseo y ante esta situación el hombre busca afuera lo que no encuentra adentro. Y a veces la mujer sabe de sus infidelidades, pero continúa la relación por temas económicos o por los hijos. O alguna otra causa o cualquier factor que pueda mantenerlos juntos sin incluir el principal que sería el amor. Lo cual lleva a esta pareja a no estar bien. Es el punto íntimo. Es lo que dice Jessica Orellana. Recuerde, sea parte de la fanpage de Milena Tomín y participe con todos estos interesantes temas. En este último comentario le echaban más de la culpa también a la mujer. Decía, es una fantasía, es un placer y el hombre también es una necesidad. Y le uno también me pregunta, doctor Lizama, si llegan a la fuerza las parejas. Decirle, decirle que no querés tener una relación conmigo. Decirle que hace un mes no estás conmigo. Mire, resulta inverosímil la cantidad de formas en las que la pareja puede venir. Creo que yo que la más extrema fue que le dijo la señora al señor de que iban a hacer la firma de la compra de un patrimonio y que el abogado se había cambiado de oficina. Y era la cara del tipo cuando da cuenta que yo no era abogado. Ahora, Dios mío bendito, terminó el comentario y todavía me quedé porque abierta. Sí. Otras veces vienen con la idea de que es un show y de que vamos a tomarlos y que vamos a salir con un culpable y un inocente. Otras vamos con la idea de que aquí viene él y entonces en par me van a hacer pedazos. Nada más lejano de la realidad. Porque el propósito del terapeuta sexual, en primer lugar, no es hacer un juicio de valores, no es postular quién está en lo correcto, ni tampoco es condenar ni mandar a hacer lo que el otro quiere que se haga. Esto se llama manipulación. Lo que uno sí hace es ver los procesos, tanto integrativos como desintegradores, y darle a ellos la oportunidad de encontrar alternativas constructivas hacia lo que ellos consideran que es el alcance de la felicidad en este aspecto a través de la vivencia erótica. Si tenemos nosotros parejas que tienen juntos un esqueleto en el armario, en donde uno de ellos padece de algún tipo de condición que hace que la sexualidad y que la expresión de la sexualidad sea hacia sí mismo o hacia sí misma controvertida, ya sea antecedentes de cualquier tipo de circunstancia nefasta, o conflictos interpersonales que así lo hacen que él sea o que ella sea un tanto más evasiva, o circunstancias en las que alguna cuestión de salud no propuesta, no abierta, no contada, no confesara, es la que guarda tras bambalinas ya sea una incapacidad o una culpa. Así es. Siempre hay algo que se puede hacer, cualquiera de estas condiciones, ¿por qué? Porque la sexualidad, el erotismo, el amor, el romance, son parte de este bellísimo caldo con el que nosotros trabajamos. La interacción, el involucramiento, la complicidad, la capacidad para decir, no lo voy a juzgar, no le voy a juzgar, sino que me voy a poner también del otro lado, porque rehusarse al sexo, cuando nosotros vemos que es instintivo, ¿no? Cuando nosotros vemos que es evocativo de otras emociones, cuando nosotros damos cuenta que es integrador y desintegrador, ¿por qué? Porque integra a una pareja y le desintegra de un entorno. Cuando nosotros damos cuenta, además de todo eso, que le da trascendencia a la vivencia de pareja, aún cuando ya por razones fisiológicas o médicas no se puede tener, no se tiene sexo, pero sí se tiene mucho romance erótico. Y habla de fisiológicas también, pero ¿sabe qué? Hay otro tema también que no tocamos este punto, cuando hay traumas, cuando a lo mejor hubo alguna violación y entonces cuando ya se está en el matrimonio y nos enfrentamos a estar con nuestra pareja también, hay una barrera. Sí, sí, correcto. Pero quiero abordar algo y apegado a la realidad. Hay que reconocer por qué se dio esa unión, ¿sí? Que pudo haber sido por amor, por interés económico, pudo haber sido también por una sinergia, una química sexual, que compaginaba principalmente cuando hay quienes que vienen de otras relaciones y que ahí sienten de que esto no lo había tenido con la otra. Entonces, o pueden ser hasta cuartas, las inducidas y planificadas por la familia o por gente cercana. Es decir, podemos ver de diferentes formas. Entonces, hay que ver, ahí influye mucho lo que tú acabas de decir, lo emocional. Si es que vienen con la iniciación, que te digo desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque en nuestra realidad, así como en otros lugares, se dan los abusos a tempranedad. Así es. Y eso lleva a un arrastre, lleva a un evento traumático, cuando ya, si se dio entre los 5 y 10, 12 años, a los 18, 20 y pico de años, ahí es donde surge directamente el conflicto emocional no superado. ¿Y cómo superamos eso? ¿Como matrimonio, como pareja? ¿Cómo superamos eso? ¿Cómo le decimos tranquila, aquí estoy yo, somos una nueva vida, somos una nueva pareja? ¿Cómo lo llenamos de amor siempre todo? Creo que es necesario el tomar parámetros como matrimonio y saber en qué momento necesitamos ayuda, buscar ayuda profesional, saber que la sexualidad en el matrimonio es vital. Y si, pues, algunos parámetros, ya los licenciados, pues, nos aclararon ahí un poco con respecto a las edades y saber que estamos fallando en eso. Identificar la razón, si es por algún trauma que traen tal vez de la infancia alguna de las parejas, o si ya entramos en crisis. Por supuesto. Y la salud de la mujer, ¿verdad? Con los esposos. Y también la búsqueda de Dios es muy importante porque nosotros ahí encontramos consuelo, ahí encontramos nosotros incluso vida cuando sentimos que ya no tenemos vida. Entonces, igual, cuando nosotros tenemos problemas en nuestro matrimonio de ese tipo, Dios llega justo a tiempo. Hay que buscarlo. Así es. Si me permites, quisiera solo para cerrar, decir, y es un mensaje claro, de que toda alteración, toda disfunción, todo bloqueo emocional, oye bien, tiene un nombre, tiene una causa, es decir, tiene un origen y tiene el tratamiento con métodos para la superación de estos mismos. De eso, por conocimiento de causa, lo digo con certeza. Por supuesto. Bueno, si usted tiene la bendición de tener una pareja ahí en casa, cuídela, papáchela, déjese orientar por los especialistas, recuerde, siempre respire, no lo saque, al contrario, métalo más en su casa y en su corazoncito. Llegamos hasta acá con Milena, tu amiga. Nos vemos mañana. La bendición, chao.